La entrevista de hoy es periodista, escritora, es militante feminista, es una referente de la agrupación Hijos y autora del libro Aparecida, una novela autobiográfica, como ella misma lo define, que cuenta la búsqueda del cuerpo de su madre desaparecida. Bienvenida, Marta Dillon. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Quiero sumar que soy integrante de Colectivo Ni Una Menos, sobre todo. En Hijos estuve, participé muchísimo tiempo, mi corazón está con hijos, pero en este momento no estoy militando dentro de la agrupación. Bien, y es importante la referencia porque venimos de vivir un hecho histórico, no solo en la Argentina, sino en casi 52 países, en 52 países. Y bueno, la idea sería preguntarte en primera persona, ¿cómo viviste este 8M, este paro internacional? Lo viví con mucha emoción, con mucho estrés también, con muchos nervios. Digo, realmente en Buenos Aires marcharon más de 200.000 personas, sin dudas. Eso implica una enorme responsabilidad para quienes estuvimos ahí tratando de cuidarnos entre nosotras, de garantizar que fuera una marcha donde todo el mundo pudiera participar, tanto las que estábamos organizadas dentro de nuestras organizaciones sindicales, estudiantiles, políticas, feministas, como todas esas mujeres que vienen atraídas, digamos, atraídas, convocadas y comprometidas con esto que nosotros llamamos una revolución, una revolución que tiene que ver con nuestras emociones, con nuestras relaciones personales, con nuestras trayectorias vitales y también con las demandas al Estado para que se termine la violencia machista y para que se terminen las inequidades estructurales que sostienen esa violencia machista. Entonces, eso, lo vivimos como un día histórico, como una fiesta que nace del duelo, por las que no están, porque el origen de esto son los femicidios, pero que fue una fiesta y que, bueno, lamentablemente después quiso ser amedrentada y hubo un montón de detenciones completamente arbitrarias que sin duda buscan eso, ¿no? Buscan disciplinar, buscan asustar justamente a esa enorme masa de mujeres que se vienen acercando desde 2015 masivamente y que es lo que ha cambiado el color un poco, ¿no? de las manifestaciones feministas. Entonces, con la estigmatización del feminismo quieren volvernos a la clandestinidad, creo que no van a poder, pero sí es un momento muy delicado. Marta, en este 2017 tomó una metodología particular que fue un paro, ¿no? Un paro que dentro del ámbito gremial está siempre asociado a una medida de fuerza extrema, ¿no? Llegar a esa instancia cuando ya no vieron o no hay otros canales de diálogo. Eso creo que da el puntapié para pensarnos cómo estamos hoy, ¿no? Con los casos de violencia. Sí, no solo con los casos de violencia. A ver, el primer paro, de todas maneras, lo hicimos el 19 de octubre de 2016. Creo que ese fue un punto de inflexión en el sentido de cómo visualizamos la violencia machista. Porque ahí, sí, salimos a la calle, hicimos un paro en reacción, en respuesta, al femicidio de una jovencita en Mar del Plata que fue torturada y asesinada. También en respuesta a la represión al Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario, que fue el más masivo de la historia de 31 años de encuentros. Y también ahí, al usar la herramienta del paro, pusimos en contexto esto dentro de lo que te decía antes, ¿no? De las inequidades estructurales, que tienen que ver con la diferencia salarial, que tienen que ver con el reno reconocimiento de las tareas de cuidado y reproductivas, las tareas domésticas como trabajo, que tiene que ver con que las mujeres somos las más pobres, que en circunstancias de ajuste, digo, esto que decías, ¿cómo vemos las cosas hoy? Bueno, a medida que ayer salió el número de la pobreza que da la Universidad Católica Argentina, y un millón y medio más de personas cayeron bajo la línea de pobreza. Eso afecta principalmente a niños y a niñas y a las mujeres. Entonces, en estos contextos, la violencia machista siempre recrudece, porque cuando hay conflicto social y cuando los varones también pierden empleo, pierden su rol social como proveedores y jefes de familia, muchas veces ese conflicto se vuelca hacia dentro de las casas. Y por otro lado, las mujeres no tienen la autonomía económica como para poder decir basta a esos círculos de violencia. Entonces, se cruza, no es solamente que salimos por los femicidios, salimos por los femicidios, pero para dar cuenta de esta trama que hay detrás de los femicidios y que es la que sostiene la posibilidad y el imaginario de que se sigan matando a mujeres a diario como sucede ahora. ¿No te dio la sensación, o bueno, esto en realidad es una apreciación personal y te traslado para que me digas tu opinión a raíz de lo que pasó con el recorte, el supuesto recorte o un error ahí que nunca quedó demasiado claro del presupuesto del Consejo de las Mujeres, con lo que pasó con la ley de educación sexual, la sensación de que hay como que estar reconquistando de nuevo conquistas que ya estaban dadas. Sí, o sea, no, hay que estar permanentemente alerta para no perder derechos adquiridos, como vos decís, pero sobre todo, digamos, hay una enorme irresponsabilidad del gobierno o una metodología, porque a esta altura ya todos estos avances y retrocesos, esto de decir que fue un error, si quieren infalibilidad hubieran ido a buscar otro lado, digo, la verdad, hay una responsabilidad en ser un jefe de Estado, hay una enorme responsabilidad, entonces no se puede estar amparando todo el tiempo en el error. Y sí, tener que tomar a nuestro cargo, digo, desde la sociedad civil, desde el pueblo, el control de cómo utilizan el presupuesto, es agotador porque todo el tiempo están, despiden gente, la vuelven a tomar. En el Ministerio de Educación, hiciste referencia a la Ley de Educación Sexual Integral, hay personas que fueron despedidas tres veces en un solo año, despedidas, vueltas a reincorporar, las dejan sin tareas, las vuelven a despedir. Esto lo que genera, digamos, es terror, o sea, es terror de perder tu trabajo, no tener ninguna estabilidad, entonces, al generar este terror, lo que buscan es justamente que la gente no salga a la calle, que la gente no demande por lo que le corresponde, y digo, esto, el presupuesto del Consejo Nacional de las Mujeres, fue un error, pero hay dos meses donde 67 millones de pesos no estuvieron en ningún lado. Entonces, qué, no sé, qué responsabilidad se le puede atribuir a este gobierno. Y toda, porque yo no sé si esos 67 millones no estuvieron en un banco produciendo intereses, por ejemplo, digo, no sé, y en qué banco, ¿no? Entonces, la explicación de la falta por medio del error, como esto, con este discurso de que errar es humano, nos parece irresponsable y peligroso. A ver, creo que en el caso del Consejo de las Mujeres, puntualmente, cuando fue nombrada Tuñez, sabíamos por ahí de su trabajo, de su militancia, y de algún modo tuvimos como una luz de esperanza de saber que llegaba ahí y que podía, digamos, tener una militancia parecida a la que venía haciendo en la Casa del Encuentro. ¿Crees que esto, ahora ya, pasando todas las cosas estas que pasaron, lo que mencionamos del Consejo, lo de la Ley de Educación Sexual Integral, hay como una contradicción ya, no se va a poder profundizar, digo? Yo, sinceramente, lo siento como un maquillaje, lamentablemente, o sea, primero que una mujer sola, digamos, no puede revertir todas estas políticas que tienden a achicar el mercado de trabajo, que tienden a achicar el Estado y, por lo tanto, dejar sin derechos a la mayoría de la población, digo, se recortaron no solamente la educación sexual integral, también el programa de salud sexual y reproductiva, no se entregan medicamentos para el VIH, no tenés preservativos en los hospitales, o sea, hay persecución a las migrantes, digo, no sé cómo podés pelear contra la violencia machista, que es lo que ella vino a prometer, si, por otro lado, no hay esto, no hay derechos para las mujeres, o sea, no es que vos podés tener mujeres cada vez más pobres, con más responsabilidades familiares, porque hay menos trabajo, tratando de contener a sus hijos en un marco, a sus hijos e hijas en un marco que no les presenta ningún futuro y decir, bueno, voy a construir refugios para las víctimas de violencia machista ahí, es como poner curitas a heridas de bala, eso es, lamento la metáfora militar, pero como venimos de una represión, tal vez sea eso, ¿no?